El Espejo Siempre fui curioso, siempre necesité medios de expresión distintos, pero la verdad que así como refleja el espejo, esa dinámica, esa confusión, esa nueva imagen, esa búsqueda, no sé qué es lo que puedo llegar a terminar haciendo mañana. Hoy es como que necesito esto y me sienta bien para expresarme. Yo estudié diseño gráfico, entonces de alguna manera al ser interdisciplinario es como que abarca un poco de todo, pero después de alguna manera uno va directamente a lo que le interesa y de alguna manera toda la psicología de la forma, la interacción del color y todo eso siempre me llamó la atención y siempre me pongo a leer algo o a investigar. Siempre como que en cualquier tipo de pintura que hice, cualquier tipo de imagen, siempre me llamó la atención, es como que gana mucho más y termina siendo una obra más donde el espectador participa de una manera más activa, que capaz que en el otro tipo de obra más tradicional que uno se sienta a observarla de una manera distinta, como que el recorrido ya de alguna manera va generando nuevas imágenes, algo que va cambiando siempre, como voy cambiando yo y voy cambiando mis necesidades de expresión. Hay veces que digo, bueno esto que estoy haciendo, veo que le falta algo y no la siento fiel a ese sentimiento íntimo que uno tiene para decir, bueno la obra está terminada, pero después me voy, capaz que me pongo a tocar la guitarra, empiezo a hacer otras cosas y veo que la cabeza inconscientemente sigue trabajando, que la obra termina siendo fiel a lo que querías hacer o que sentís en comunión con lo que terminaste haciendo. En el camino voy descubriendo cosas y me voy sorprendiendo, después cuando tengo la obra terminada, capaz que la miro y ahí es como que empiezo a descubrir de qué habla, qué dice de mí esa obra, pero en ese momento es como que yo no sabía qué era la intención o qué iba a ser. Me motiva o me inspira todas las cosas de la vida, todo lo que va transcurriendo a mi alrededor y de alguna manera toda esa experiencia como que la paso a la obra, la obra y de alguna manera las cuento en la obra. El efecto que se logra también que es de alguna manera como que la imagen que se refleja, la imagen que es proyectada por la escultura, esa imagen sale de la caja y a veces te confunde y no sabes cuál es la reala o la ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!